La Contraloría General de la República ratificó el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos a 26 personas por las irregularidades en Hidroituango. La Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República confirmó en segunda instancia la decisión tomada en septiembre pasado. Se resuelve confirmar las decisiones tomadas en primera instancia en relación con los 26 responsables fiscales solidarios. Se confirma asimismo el monto del daño fiscal por 4,3 billones de pesos. Para la Contraloría, esos 4,3 billones de pesos son por el daño al patrimonio del Estado causado por las mayores inversiones que se tuvieron que hacer en el proyecto, que equivalen a 3,1 billones de pesos y 1,1 billones de pesos por el lucro cesante luego de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018, como se había comprometido. La Sala Fiscal y Sancionatoria consideró que era necesario declarar como tercero civilmente responsable a la aseguradora MAFRE Seguros Generales, con miras a ser efectiva la póliza todo riesgo suscrita con su contratante. Entre los hallados como fiscalmente responsables se encuentran figuras como Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Luis Alfredo.